El jefe de la jurisdicción sanitaria número 3, Fabio Cortés Joaquín, señaló que se enfrentan a un grave problema y es la falta de medicamentos que tienen en la región. Antes que nada, muy buenas tardes. Soy el doctor Fabio Cortés Joaquín, soy el doctor jefe de la jurisdicción. Actualmente nos encontramos haciendo la gestión ante niveles estatales, así como también ante el régimen estatal de protección social en salud, que es el seguro popular, en el cual ellos son quienes se encargan de surtir la cuestión de medicamentos al primer nivel. Entonces ellos ya tienen el conocimiento de cuáles son las necesidades que requerimos. Entonces sí tenemos algunas necesidades, las cuales estamos viendo la manera de cómo solventarlas. Tenemos las básicas, pero aún así a veces es insuficiente, pero estamos viendo la manera de cómo solventarlas. La respuesta que han obtenido a nivel estatal es que ya están comprando los medicamentos y así surtir a la jurisdicción. Y es que la falta de medicamentos es un problema que siempre ha estado latente en todo el estado y la jurisdicción no está exenta. Por lo tanto, esta ha sido una de las principales solicitudes de los sindicatos y la cual hasta el momento no se ha resuelto. A pesar de que en la cuenca de Papaloapan, el Centro de Salud de Loma Alta estuvo un año en paro debido a la falta de medicamentos, situación que no se resolvió. La falta de medicamentos también afecta a los enfermos de diabetes. Contamos con medicamentos, a veces desafortunadamente no cobertura en su totalidad, pero sí tenemos y se está viendo la manera de cómo cubrir. Y sobre todo en la cuestión preventiva, fomentando estilos de vida, que eso mejora y también disminuye los niveles de glucosa, de colesterol, triglicéridos, también con una buena alimentación, ejercicio, que también esa es una cuestión importante, ya que no nos debemos depender nada más de los medicamentos. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.